Segundo bloque de sábado sagrado, se viene el segundo tiempo entre la escabioneta, Semillería Rossi, lindo partido, mucho calor en la madre de las ciudades, pero disfrutando de un hermoso, te digo la verdad, sábado para jugar y disfrutar. Disfruten muchachos, se viene el segundo tiempo. Segundo tiempo en marcha, tiro de esquina, se viene la escabioneta, manda al centro, no llega nadie, sale Semillería Rossi, estamos en el segundo tiempo, Semillería Rossi cero, la escabioneta cero, partido correspondiente a la cuarta o tercera fecha, tres fechas, la vieja guardia perdió. Tres a uno con metalúrgica. A ver, no me quemé, éramos pocos, muchachos, ponse la pila, éramos 10 jugadores, los árbitros saben, dicen, pueden dar más, pero bueno, no podemos más, no se puede más. Me dan un gol tu amigo, me dan un gol tu amigo. Che, estaba bien, cobrado, era, era cobrable el gol. Centro al área, pasa la pelota, se viene Semillería, quiere el primero, recupera y falta. Al borde del área, ay, qué tinto, tiro libre. Le pegó, rechaza la defensa, dile escabioneta, agarra y se viene Semillería, se viene Chávez, pierden la pelota y ojo, eh. Ojo que se viene la contra, se viene el negro, negro querido. Sí, 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 palo. No te puedo creer, negrito. Ah, bueno. La pelota pega en el palo. ¿Para qué te traje? Tres contra uno, era. Tres contra uno, negro egoísca. Quería su gol, eh, negrito. Va Baloy, le pegó Baloy. Ay, desviada la pelota. Lindo partido, mirá, mirá, mirá. Definió bien. ¿Vos sabés qué? Definió bien. No, se agarraban la cabeza. Se agarraban la cabeza. Y el negro que gana arriba, eh. Y se viene el cabezazo defensivo a las manos de Ramiro, que sale con mano derecha, abriendo la cancha. Semillería Rossi, que empata con las camionetas, cero a cero. Estamos en la cancha de la filial 23, disfrutando del fútbol. Amateur. Esa jornada, esta hermosa tarde de fútbol. En la cancha de filial 23. Tiro libre para Semillería Rossi, que le va a pegar. Toma Carrera, le pegó. Conversión. Conversión. Sí, conversión. Pero bueno, a seguir. A seguir, muchachos. Vamos, vamos, vamos. No puede ser que estemos cero a cero, eh. No puede ser que estemos cero a cero. Se viene, busca. La gente de Semillería, camiseta blanca. Centro al área. Bien. Bien por la defensa. Bien por Álvarez, que rechaza la pelota. Y le quedó mal, pero cobra falta el árbitro, eh. Cobra falta y sale a Buti del fondo. El negro jugador que la quiere parar. Le cometen falta y la pelota que va, eh. Le pegó al arco. Bien por Paglioni, eh. Llevaba mucho veneno esa pelota. Y sale el fondo, el primo Paglioni. Agarra y avanza. Se viene Víctor. La pelota que la tira larga y Balukitas. Va a ser Dan. A ver si tira el centro. Va a ser Dan. Trata de desbordar. Bien por la defensa. Le cometen falta. Pero dice que no. Levántese. Centro al área. Cabezazo en el primer palo. Le quiere pegar. Le pegó. Rechaza con la cabeza. No pasa el peligro en el derecha. Se viene al derecha. Le pegó a las manos. A las manos, a Buti. Que agarra la pelota. Y dice, tranquilo. Tranquilo. La mató con el pecho. En la boca del estómago. La pelota que va. Va Baloi. Ojo con esa. Cabecea Baloi. A Serioni. Y aparece por el sector izquierdo. Avanza. Maggeri. Alderete. Paglioni. Se viene. Semillería. Pone al medio. Bien. Bien por Álvarez. Saliendo del fondo. Y Pasi la tira larga. Y va. Y va Chávez. Era dorado que iba. Recupera Semillería. Hizo la pared con el árbitro. Bien con el árbitro. Hizo la pared. Le volvió. Y va Luquita Cerdán. Se viene Cerdán. Va Cerdán. Bien. Bien. Por Álvarez. Firme. Firme Álvarez. Recupera. Pierde la pelota. Pero saque de meta. Y sale Buti del fondo. Cabezazo. Vuelve. Y la tiene el negro Juárez. Se viene el negrito. Le pone la pelota. Pero no llega al destino. ¡Oh! Bueno, negro. Le metió un pechazo. ¡Ja, ja! Sin quegrani. Saca. A ver si quiere ganar. Se viene la camioneta. Recupera. Semillería. Lateral. Partido. Aburrido. 0 a 0. Estamos en la cancha de final 23. Disfrutando. Varela. La tira la pelota. Domina. La tenía. Paz. Pierden la pelota. Y recupera. Y se viene Serdán. Toca al medio. Paglioni. Pegale Paglioni. Le pegó el primo. Tapa el arquero. Bien por Paglioni. Bien por Abuti. Se salvó la escabioneta. Mirá. Bien por el arquero. Con el pie. No daba tiempo. No hacía tiempo para agacharse. La tiene Baloy. Es todo ahora de semillería. Se viene Paglioni. Inclina la cancha. Semillería. Abre. Sector derecho. Centro. De Santana la tiene. Y no podía. Lucas Serdán. Y sale la escabioneta con Rodríguez. Pierde. La recupera Paglioni. Serdán. Man. Lo dice el árbitro. Señora. Sí, señores. Tiro libre. Es peligroso. Va Serdán. En la barrera. Y saque. Saque esa pelota. Maestro. Baila. Tiene Serdán. Maggieri. Abre con Baloy. Baloy que sigue abriendo la pelota. Vuelve con Baloy. Se viene la gente de semillería. Viene por el sector derecho. Ataca. La pide Paglioni en el medio. Dice que no. Se la tiran ahí. Va. Llega. 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 Llegó a las manos nomás. Dabuti. Se queda con ese buzo rojo. Y sale con un derechazo fuerte. Alto. Lejos. Buscándolo. Y la dominó. Nomás la escabioneta. Allá va Castaño. Se le fue a Castaño. Lateral. Lateral. Que va Santana a hacerlo. Para Baloy. Sale del fondo semillería. El partido en tablas. Cero a cero. Paglioni. Paglioni que lleva la pelota. Pasa a mitad de cancha. Cerdán. La tiene Luquitas. La perden a la pelota. Recupera. Y la tiene Baloy. No se están entendiendo los muchachos de semillería en el medio. Mucho calor en la madre de las ciudades. Estamos. En la cancha de filial 23 disfrutando del fútbol amateur. Y por supuesto de la liga de profesionales. Recupera a Víctor. Tírelo Víctor. Víctor que tira la pelota al área. A travesaño. Está a travesaño de nuevo. No te puedo creer. Le pegó el arco. Bueno. Cuando no quiere entrar, no quiere entrar. Cuando no quiere entrar. Mirá. Primero un centro al arco prácticamente. Y va. Y al travesaño le apuntaste. Le apuntaste al travesaño, Cerdán. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Para qué te traje, Luquita? El travesaño le apuntaste. Avanza y allá va el negro. El incansable. Inoxidable. Negro Juárez. Goleador si los hay. Con todas las camisetas del fútbol santiagueño. Le va a pegar al arco. Toca para atrás. Se vienen las camionetas. Se viene Díaz. Díaz que abre. La cancha dice que no. No llegaba Gallardo. Y lateral que va. Y se viene Cerdán. ¡Cambiá la Cerdán! ¡Cambiá la Cerdán! ¡Llegó justo! ¡Bien! ¡Bien! Por Álvarez. Sacando la pelota. Y el tiro de esquina. ¡Qué va! Toma Cerdán. Cabezazo de... ¡Ay, no! Valoy. ¡Ay, Darito! Darito solo estaba. Recupera la pelota. La tiene Maggieri. Abre la cancha. Otra pelota al área. Otro rechazo más. Bravo que va. La baja. Bien Bravo. Pierde Bravo con el negro Juárez. La tiene Juárez. Domina Juárez. Juega para atrás. Sigue tocando. Juárez. Ahí está. Y la tiene. Ceruti. Falta. No, dice el árbitro. ¡Juegue! ¡Juegue! Dice Ponce. Va Paglioni. Toca rápido Paglioni para Víctor. Se viene Víctor. Lo pone a correr. Está habilitado. Sí, 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 sí. Le pegó. No te puedo creer. No te puedo creer. En el medio estaba solo. Aparecía Ferreira. Cerdán, lo que te comiste. Lo que te devoraste, amigo. Y va. Ahí sigue el negro. Va Juárez. Se viene la escabioneta. Pierde Juárez. Lateral para la escabioneta. Que va con sus armas. Va. Recupera Víctor. Pierde la pelota. Rodríguez. Y avanza. Y recupera el pelado. Paz. Se viene Semillería. Se viene Pereira. Linda jugada. A ver si llega. Tírelo. Tiro el centro. Rechazo. Va el arquero. Va el arquero. Rechaza con la cabeza. Y se salva la escabioneta. Ay, escabioneta. Aguantes, corazones. Aguantes, dice la escabioneta. Le quiere pegar Víctor. Pégale, Víctor. Pégale, Víctor. De bordo, Víctor. Le pegó. No te puedo creer. Ay, no te puedo creer. Mirá vos. Se agarran la cabeza todos. Pero no. No me digas. Está los muchachos. Ciudad satélite atrás, ¿no? Ah, bueno. Se viene satélite. Se viene el as congreso. Ahí lo voltearon al pelado. Cambia, Valoy. Se nos está terminando el partido. Con un amargo 0 a 0. Amargo. Algunas situaciones hubo. Sí, las dos del travesaño. Así es. Paglioni abre la cancha. Tírelo, campeón. Tírelo, que se nos va el partido. Víctor. Sin que crean y... Tírelo. Te estoy diciendo. Tíralo. Va, Paglioni. Bien por el primo. Toca y pasa. Vena. Pégale, primo. Pégale, primo. Y rechaza la pelota. Y se vienen las camionetas. Y lo ponen a correr. Y se viene Juárez. Sí, 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 sí. Cántamelo, Juárez, Juárez, Juárez. Afuera, palo. En el palo de atrás. Le pegó. Ey, negritos, queridos. Mirá, se agarra la cabeza. No te me pongas colorado. Parece la remera de color, negrito. Es grande. Es grande el negrito Juárez. Sale del fondo. Se viene. Será una de las últimas. Linda pelota. Bien por el pelado. Aparece Bravo. Pierde Bravo. Toca y toca. Se viene la escabioneta. Tírela, viejito. Claro, viejito. Y allá va. Sale Baloy. Corta Baloy. No quiere problemas el cacique. Abre y se viene. Maggiere. Maggiere. Toca la pelota. Y la tiene el pelado. Se viene Baloy. Abre la cancha. Aparece Sinquegrani. Se vienen los muchachos de la semillaría rosa. Camiseta blanca. Víctor. Víctor que va. Víctor que sigue. Le quiere pegar Víctor. Centro. Está, está, está. Linda. A ver. Tiene el centro atrás. Saque. Quedó el rebote. Ay, bueno. Y se va la última. Ahí está el técnico que le hicimos la nota. No sabía cómo se llamaba el nombre del equipo. No sé cómo se llama ahora. Los matan. No sé. Y va. Le pegó. Rebota. Paglioni pegale. Le pegó el primo. No te puedo creer dónde pasó esa pelota. No te puedo creer. Ay, no te puedo creer. Se salva la escabioneta. Estuvo cerca. Semillería. Estuvo cerca. Semillería. No pudo con la escabioneta. Se le va el partido. Se le escurre el partido. La semillería. La escabioneta. Fuerte. Firme. Y ya dijeron que hay un buen desafío. Se motivaron los muchachos. Y allá va el pelado. Agarra. Tírelo. Tírelo que se acaba. Es la última. Cerdán. Ahí está. Se acabó, señoras y señores. Final. Cero a cero. Semillería la escabioneta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!